¿Cómo te llamas y qué estás haciendo acá en la marcha? No, no estoy en la marcha. Yo no participo de ninguna marcha, menos de estos inadaptados que no laburan, no hacen un cuerno. Yo tengo 78 años, jubilada, con 50 años de aporte, viejo. No me rajé las bolas, como estos que viven de planes y de toda la pelota. Y espero poder sacar a mi perrita, porque ella le asusta el petardo, viste, los bombos, chiquita. Dios mío, con la Yaya Turbo, es impresionante. ¿Qué? Mola porque para San Juan no hay que tirar petardos, porque eso hoy pobrecitos los perritos, pero para sus manifestaciones entonces ya sí. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliproque, ¿por qué no te acostarás sin saber alguna cosa de problemas? Y vamos a hablar del fracaso de la marcha contra Bill A, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. Hoy en feminismo hay mujeres empoderadas, detenidas tras causar un incendio que calcinó tres vehículos en un garaje comunitario, uno de ellos de su exsuegra. Y una mujer empoderada a la que las cosas al final no le han salido bien, ha suelto el fotógrafo acusado de violinizar a una modelo de 18 años tras posar sin ropa. El relato de la denunciante, desvirtuado por testigos y varias grabaciones, no ha sido enteramente fiable, convincente ni coherente. Según la audiencia de Madrid, la joven se quedó a dormir en casa del hombre tras los hechos y 15 días después envió dos vídeos sin ropa y haciéndose tocamientos a su supuesto agresor sellar al tribunal. Cositas. En política y economía, España fulmina su récord de empleo con 783.000 ocupados más en 2023 y baja la tasa de paro al 11,7%. Fantástico, todo genial, ¿no? La EPA del cuarto trimestre recoge un fuerte ritmo de creación de puestos de trabajo del 3,8% y una reducción del número de parados de 193.400 personas. Claro, pero también tenemos noticias como que el gobierno reconoce que no contabilizaba bien a los funcionarios y descubre 300.000 trabajadores públicos ocultos. Claro, entonces luego haces los cálculos del paro y supongo que te cambia la cosa. Y también tenemos la noticia de que España tiene 50.000 empresas menos que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Las firmas que cotizan a la Seguridad Social bajan de 1,5 a 1,45 millones desde 2018. Es decir, hay más trabajo porque hay más trabajo público y cada vez hay menos empresas privadas. Básicamente están saqueando impuestos a todas las empresas que hay y los despedidos, para maquillar las cifras, los contratan de lo público o hacen los fijos discontinuos y todas estas cosas. Sumar pide a Hacienda un impuesto sobre las herencias que anule la bonificación de las comunidades autónomas del PP. Vamos, que saquear más todavía. Y no entiendo, se supone que Sumar es un partido que defiende la descentralización y el federalismo y la multiculturalidad y que hay varias naciones en España y demás. Pero luego a la hora de recaudar y a la hora de legislar quieren pues centralismo. O sea, ¿en qué quieren descentralización? No lo entiendo, a la hora de gastar solamente. Díaz excluye a los autónomos de la reforma del subsidio de paro para mayores de 52 años. Básicamente, si eres autónomo pues cada vez pagas más impuestos porque subieron las cuotas hace nada y además tienes menos prestaciones. Si eres trabajador pues cada vez pagas más impuestos. Si eres funcionario pues cada vez más paguita. Si eres jubilado cada vez más dinero. Y al final pues eso, contratación pública y sálvese quien pueda. Es que las empresas van así. H&M anuncia un ERED en España que afectará a 588 trabajadores y el cierre de 28 tiendas. Es que cada 2x3 estoy hablando de noticias de cierres de empresas de fábricas y demás. Y ójito que Comisiones Obreras considera esta medida demasiado agresiva y que puede buscar soluciones que no impliquen la pérdida de empleo. Comisiones Obreras son los mismos de Comisiones Obreras. Castilla y León despide el 60% de su plantilla y culpa a Vox por reducir las subvenciones. ¡Ay, pero si podría haber hecho de otra manera! La diputada de Podemos, Lilith Bestringe, entrega su acta y abandona la política. La salida de Bestringe reduce al grupo de discolo de Podemos en el Congreso que pasa de 5 a 4 miembros. O miembras. Podemos cada vez puede menos. Un poquito de vergüenza ajena si quedan. En delincuencia, un menor pincha en la cabeza a un hombre que paseaba a su perro en Mejías. Menor de menor latía, ¿vale? La víctima de 45 años fue evacuada al Hospital Regional Universitario de Málaga en estado grave para ser intervenido en urgencia. Madre mía, cómo están las cosas de verdad. La familia del sacristán, que le quitaron la vida en Azteciras, reclama una indemnización al gobierno por no haber expulsado meses antes al joven de Jovenlandia. Se cumple un año del atentado cometido por un joven marroquí... No, de Jovenlandia, hombre, por favor. ...que atacó a dos religiosos y que tenía una orden de expulsión desde hacía 7 meses. Es decir, que el gobierno no hizo nada. Dejó a este pavo que estaba perseguido y que tenían que expulsar a hacer sus tropelías. Y, pues, hizo ladropele en la cara del cura. Pues entonces, pues, obviamente denuncian. Es que es políticamente incorrecto echar a alguien en busca de captura por querer cargarse peña. Es que... es muy facha eso. Pero bueno, detenido en Leipzig el pastilla. El sicario fugado de la cárcel de Alcarameco la víspera de Nochebuena. El joven salió por la puerta principal de la prisión camuflado entre familiares de otros reclusos. Pues fíjate, ya lo han atrapado, que saqué la noticia hace un tiempo y, bueno, ya está, bien. Ya todo ha salido bien, no se ha cargado nadie, menos mal que sepamos. La detención de la madre de un pueblo de Toledo pendiente de esclarecer si el feto nació fallecido o estaba vivo al tirarlo a la basura. El resultado de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses podría demorarse un mes. Ya os comenté ayer o antes de ayer que se había encontrado otro bebé en una basura sin vida. Y, pues bueno, otra vez a investigar, a ver si esta no denuncia a otro pavo también de violonización, pues yo qué sé. En noticias generales, Televisión Española pagó 25.000 euros a Jenny Hermoso por hacer 5 minutos solamente en las campanadas. La futbolista ingresó lo mismo que Ana Mena y Ramón García, pese a participar solo al final de la retransmisión. Ay, Dios mío, de verdad. Claro, de alguna manera hay que pagar ciertas cosas. Curan la diabetes tipo 2 con una innovadora cirugía muy segura y poco invasiva. Los rayos infrarrojos ayudan a operar de manera más precisa y más segura. Espero que esto sea verdad porque siempre son súper sensacionalistas. O sea, siempre la noticia es, en el fondo, curan la diabetes tipo 2 a una rata entre 200... A ver si esto prospera, por favor. En internacionales, la ONU expulsa a varios de sus empleados por participar en el ataque del 7 de octubre a Israel. El secretario general de Naciones Unidas anuncia un examen urgente e integral sobre la Agencia para los Refugiados. O sea, pero, pero, empleados de la ONU estaban ahí. ¿Pero qué es esto? O sea, la ONU, ya he dicho muchísimas veces que es horrible que habría que cerrar y está completamente podrida, pero es que cada vez más. El Supremo de Venezuela confirma la inhabilitación de María Corina Machado para concurrir a las elecciones presidenciales. La principal líder de la oposición, en la cabeza de las encuestas, no podrá enfrentarse a Maduro por una treta jurídica del chavismo. O sea, que a la que le ven los cuernos al toro dicen, ah, pues detenida a la cárcel. Una magnífica democracia, pues que envidia me dan, que diría Coletas, el otro, esa que ya no es Coletas, y Pablo Iglesias, mi hermano gemelo maligno. Un jurado condena a Donald Trump a pagar 83 millones de dólares por difamar a la columnista E. Jim Carroll. La cuantía de las reparaciones, ocho veces la cantidad solicitada por la mujer a la que el republicano tildó de enfermamentar al negar que la hubiera violonizado. Es decir, una pava acusa a Donald Trump de que la ha violonizado. Y él, pues se defiende diciendo, que te voy a ver violonizado, pedazo de loca. O sea, está loca, ¿cómo va a decir eso así? Y eso es libertad de expresión, es la primera enmienda, está en la constitución. Pues mira, últimamente la constitución, pues es papel mojado. Y la han condenado por expresarse libremente, es que es tristísimo, de verdad. Si al final en el juicio resulta que él no la ha violonizado y ella le ha acusado de violonizador, que es mucho más grave que estar loco, ¿cuánto tendrá que pagar ella a Donald Trump en indemnización? Pregunto, no sé. Y en la audiencia del día tenemos pues esta marcha que os anuncié, que hicieron, esta huelga general que hicieron en Argentina. Vamos a ver lo general que ha sido. Bullrich reveló, a ver, las fuentes Bullrich, tampoco le interesa a Bullrich demasiado decir que fue muy bien. Pero es que los vídeos están y vamos. Bullrich reveló que la CGT llevó tan solo a 40.000 personas a la marcha. Solo el 0,19% de los trabajadores adhirieron al paro. Y a saber si eran trabajadores, ¿eh? Esto es asumiendo que todos esos eran verdaderamente trabajadores y nadie vive de los planes, o parado, o lo que sea. O que no sea empleado público, bueno. Bueno, la ministra aseguró que en la línea 134 hubo muchísimas denuncias de aprietes de empleados que no los dejaron entrar a las fábricas o que los obligaron a ir a la manifestación. Y la noticia sigue diciendo que Bullrich insistió y arrojó cifras duras proveídas por la Policía Federal. O sea, que no es solamente cosa de Bullrich, sino que la policía dice eso, ¿no? Solo hubo 40.000 personas en la marcha si asumimos que todos son laburantes. Aunque no lo son, porque hay muchísimos militantes de la Cámpora y otras organizaciones. Pero si asumimos eso, solo el 0,19% de los trabajadores de este país pararon y fueron a la marcha. Eso quiere decir que la mayoría de la gente decidió trabajar hoy. Solo el 4% de los cientos de miles de comercios de la capital federal cerraron. Cerraron 4%, que me parece bastante. El 96% se mantuvo abierto. O sea, un paro general un poco de paraditos. Al final resulta que no hay crispación contra Millet, que simplemente son los 4 frikis asustadizos de voy a perder mi paguita y voy a tener que trabajar. Y que en realidad al grueso de la población no le está molestando en sobremanera lo que está pasando. Porque tampoco realmente se ha visto demasiado. Pues que lleva nada y menos. Entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo cómo va la cosa. Y si la izquierda consigue movilizar al final algo. Porque efectivamente va a empeorar cada vez más la cosa. Hoy me he topado con esta gráfica del aumento de la masa monetaria. Es decir, del dinero que están imprimiendo. Y aquí se ve Alberto y Cristina, que llega a suponer un 62% de la masa monetaria. Y luego tenemos después a Javier Milei en 30 días. Que bueno, pues que cayó un 13%. Porque están absorbiendo, están recomprando pesos, están metiendo pesos en el Banco Central. Pues para luchar contra la inflación y para, bueno, pagar un montón de deudas y problemas y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente hay inflación. ¿Por qué? Pues porque se imprimió para antes de las generales, antes de los 45 días previos, pues el 60% de la masa monetaria, obviamente, quisieron pagarse la campaña electoral imprimiendo billetes. Porque eso no sube los impuestos. Y eso se lo pasas al siguiente. Y no se las veían del todo. Entonces es un... ¿Veis que mal lo está haciendo Milei? Claro, por la campaña que habéis hecho. Porque la ha pagado Milei. La campaña electoral de Cristina la ha pagado Milei. Bueno, de los kirchneristas y tal. Y pese a que ahora Milei está sufriendo la inflación que provocaron estos, pues la gente no está enfadándose con Milei. Bien, correcto todo. La gente está entendiendo la situación. Sabe que hay un problema. Sabe que va a costar solucionarlo. Entiende que la desintoxicación es chunga. Y, bueno, parece ser que la cosa avanza. Bueno, suscríbete si quieres que avance aquí también. Si quieres que se difundan las ideas de la libertad. Y que se difundan todas estas cosas. Y que la gente aprenda. Y que la gente pida libertad. Y que a los políticos no les quede más remedio que dársela. O como va a pasar en Argentina. Que todo empezó por YouTube y demás. Suscríbete que es súper importante eso para conseguirlo. Un saludo, un piquito y nos vemos.